La orquídea, planta elegante y sofisticada proveniente de la familia de las monocotiledonias, sedujo en México al poeta y escultor británico Edward James, quien, hipnotizado por sus pétalos, lávelo y sépalos, decidió inmortalizarlas para dar paso así a la creación del jardín escultórico Edward James Las Posas. La historia comienza en 1945, cuando James, un hombre excéntrico, sensible y amante de la naturaleza, llegó por primera vez a Gilitla, San Luis Potosí. Desde ese momento, en su cabeza no hubo otra cosa que convertir Las Posas en su propia versión del Jardín del Edén. Su sueño comenzó a materializarse al cultivar miles de orquídeas que adornaban el paso del arroyo y las caídas de agua. En 1962, una helada terminó con las flores, motivo por el cual decidió construirlas y contrató gente para hacer las orquídeas de cemento. Tras las orquídeas, comenzaron a crecer puertas que no se abren, escaleras que no llevan a ningún camino, columnas sin detener algo y túneles que te llevan al mismo lugar. Si bien nunca hubo una fecha para terminar la obra, fueron cerca de 21 años y se gastó entre 5 y 6 millones de dólares. Tras la muerte de James en 1984, el sitio quedó en manos de la familia Gastelu y en la década de los 90 abrió sus puertas al turismo. Fue hasta 2007 que pasó a manos de la fundación Pedro y Elena. El fantástico hogar de Edward James es ahora un surrealista museo que presume de tener al cielo como su techo, pisos de piedra y laja y ser además todo un laberinto en el que la gente es libre de escoger el camino a seguir. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.